Bien, pues muchísimas gracias compañeros que estamos aquí en esta transmisión todavía desde el Instituto Electoral del Estado de México y en esta ocasión en el set que tenemos instalado de la Agencia Mexiquense de Noticias nos acompaña la maestra Liliana Martínez Garnica, ella es la directora de participación ciudadana que nos viene a platicar exactamente pues de cómo se ha visto esta jornada electoral desde el punto de vista de la participación de la afluencia de las personas. ¿Cómo está maestra? Muy buenas tardes. Hola Edgar, buenas tardes, muy bien ¿y tú? Bien, gracias, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno pues seguramente todavía tenemos ahí los resultados preliminares, todavía no son los resultados definitivos pero ¿cuáles son las proyecciones acerca de esta participación que pudo haber tenido la ciudadanía en esta jornada electoral? Bueno Edgar, considerando que tenemos elecciones intermedias, que es donde baja más la participación electoral, pues podríamos hacer como una estimación de lo que podemos esperar ahorita en el PREP y después en los cómputos, ¿no? Para confirmarse en los cómputos. Lo que tenemos es que históricamente en los procesos electorales intermedios hemos tenido una participación de alrededor del 50% Claro. Esta participación a veces incluso ha sido menor. Sí. Comentar que los municipios que más participan son los municipios alejados de la urbanidad. Maestra, ¿por qué baja precisamente cuando son estas elecciones intermedias donde estamos eligiendo a diputados al Congreso Federal y no hay esa participación cuando es una elección presidencial, por ejemplo, o de gubernaturas? Pareciera que cuando se eligen titulares del Ejecutivo Federal o local hay mayor participación. Digamos, no hay un solo factor que nos diga por qué sube o por qué baja la participación. Sin embargo, parece que cuando hay elecciones concurrentes con las ejecutivas federales o locales, sí sube la participación. Entonces, ¿no pudiéramos calificar con el mismo rasero la elección inmediata anterior de 2018 con esta que estamos viviendo el día de hoy, de 2021, a pesar de que se están eligiendo también autoridades locales, municipios y diputados locales? Así es, no se puede calificar de la misma manera. No podríamos esperar, me parece, el mismo comportamiento en cuestión de participación electoral. Pero me parece que sí, lo que hemos podido percibir es una gran afluencia en las casillas. Eso sí. Exactamente, es lo que le quería preguntar. Usted, si pudo darse la oportunidad de recorrer, de salir, sabemos que es una jornada muy apretada. ¿Cómo vio esta participación en diferentes municipios? Bueno, no anduve por todo el Estado de México, pero sí te puedo comentar que de las imágenes, desde el seguimiento, a los órganos desconcentrados, en los noticieros también, vemos que hay una gran participación. Esperemos que ese comportamiento histórico de alrededor del 50% se rebase. Claro, oiga, y parece que ya es trillado porque hemos escuchado esta frase a lo largo de la jornada y no solamente en este día, sino previo. Un jugador externo importantísimo fue la pandemia. ¿Qué tanto influye, es decisivo este factor, en la participación ciudadana? Lo que tenemos como antecedente son las elecciones locales de Hidalgo y Chihuahua el año pasado. Sí, el año pasado. Lo que pudo observarse es que la pandemia no fue un factor decisivo para que bajara la participación electoral, afortunadamente. En este caso hubo un contexto de pandemia, pero también hubo protocolos muy estrictos. Quienes fueron a votar pudieron percatarse de que había gel antibacterial, de que la ciudadanía que está en las mesas directivas de casillas estaban muy, pero muy organizados. Eso a mí me dio mucho gusto. Y había san a distancia, en fin, todo. Y finalmente, bueno, pues ahí la autoridad cumple, ¿no?, de establecer y de hacer cumplir estos protocolos sanitarios. Ya finalmente es la gente la que decide si va o no va. Exactamente, sí, sí, sí. Pero lo que te digo, podemos percibir un gran ambiente de participación. Esperemos que eso se vea reflejado en los resultados que se completen. Oiga, y al inicio de esta entrevista ya nos platicaba de que no es la misma participación en los municipios rurales que conurbados. ¿A qué se debe esto, maestra? También hay varios factores. En el caso de los municipios, son 15 municipios de alrededor de la Ciudad de México, en donde se concentra la mitad de la población de la entidad. Pero también son los municipios en donde hay más baja participación. Uno de los fenómenos que hemos podido ver es que hay poca identidad con el Estado. Es decir, mucha gente que trabaja, estudia y hace sus actividades en la Ciudad de México, por ejemplo. Así es. Pero también, insisto, no es un solo factor, son varios factores que pueden influir en esa baja participación. Y ya para ir cerrando esta entrevista, por sectores, por rangos de edad y por sexo, ¿cómo está la participación en el Estado de México? Bueno, es similar a lo que sucede a nivel nacional. Tenemos que quienes menos votan son los jóvenes de entre 19 y 34 años de edad. Quienes más votan son las mujeres, también quienes más votan son alrededor de 35 a 50 años aproximadamente. Y pues también es un comportamiento curioso, ¿no? De cómo participamos de acuerdo a nuestra edad y a nuestro sexo. Así es. Pues no sé si gusta agregar algo más, maestra. Pues nada más darle a la ciudadanía la confianza de que el Instituto Electoral del Estado de México trabaja, sigue trabajando por la participación y qué bueno que supieron qué hacer y es una jornada, yo espero, la mejor de todas. Ojalá que así sea. Le agradecemos muchísimo estos minutos que ha compartido con nosotros, con el auditorio de la Agencia Mexiquense de Noticias. Pues ya escucharon y a partir de estos datos es como podemos comprender cómo se desarrollan estas elecciones y cómo es la participación ciudadana, al menos aquí en el Estado de México. Y así es como regresamos con ustedes al estudio ayer en Metebec. Muchísimas gracias.